Hola, bienvenidos al canal de AgrotecnologíaTropical.com En el día de hoy vamos a ver que podemos hacer para que nuestras semillas siempre germinen y germinen de una manera óptima Sean ustedes bienvenidos Miren, en el video anterior nosotros estuvimos analizando de por qué no germinan las semillas y revisamos las causas naturales y las causas artificiales que producimos el hombre que pueden causar que las semillas no germinen Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros técnicamente para que las semillas germinen El primer aspecto que nosotros debemos cuidar es la humedad Eso significa que cuando nosotros saquemos semillas, nosotros debemos dejarlas secar y guardarlas cuando estén secas, realmente efectivamente secas Mientras más seca esté la semilla que usted guarde, más probabilidades tiene que le vaya a germinar en el momento en que la quiera sembrar La otra es guardarla en un sitio fresco Fresco significa que cada semilla tiene una temperatura a la cual puede ser almacenada y entonces a esa temperatura usted guarda la semilla y tendrá la máxima duración de la semilla para el momento en que la vaya a utilizar La otra es tenerla libre de plagas y enfermedades Los microorganismos pueden colonizar las semillas y quitarle su vida útil Mucho de su control se logra cuando se le aplica la humedad adecuada en el recipiente en que va a guardar la semilla Ahora, si ustedes usan algunos fungicidas, dentro de ellos el tirán es el más conocido ustedes ayudan a proteger la semilla en forma superficial al ataque de ciertos hongos Sin embargo, desinfecciones con alcohol, con cloro, con agua oxigenada antes de secar la semilla también ayudan a prevenir el desarrollo de hongos de una forma un poco más natural Pero en la industria semillera es muy reconocido el uso del fungicida tirán para guardar la semilla y es ese polvito rojo que tiene la semilla que la recubre cuando está guardada Otro punto que hay que tomar en cuenta, pero ya en el momento de la siembra propiamente dicha es que la proporción entre temperatura y humedad del suelo sean las adecuadas para la germinación de las plantas Generalmente el exceso de agua produce que las semillas no germinen Entonces nosotros no debemos regar en exceso Debemos regar lo suficiente para que el suelo esté húmedo pero no empapado Y eso va a permitir que entre aire hasta la semilla y que la semilla pueda respirar Ya que el proceso de germinación es un proceso que consume mucha energía Y esa energía se puede consumir siempre y cuando tenga oxígeno para que ocurra la respiración que es la fuente de energía para la germinación de las plantas Otro punto que hay que tomar en cuenta es la temperatura Hay plantas que son de temperaturas cálidas y hay plantas que son de temperaturas frías Si la temperatura no es la adecuada para la germinación de la semilla Con mucha probabilidad esa semilla no va a germinar Y eso es lo que hace que por ejemplo algunas semillas germinan en verano Otras en invierno, otras en otoño Producto de esa propiedad de la temperatura En los sitios donde hay invierno es importante calentar el suelo para germinar algunas plantas Si queremos que se produzcan en forma temprana Y para ello por ejemplo los microtúneles es una estrategia que se utiliza Entonces en el área tropical es lo más importante indudablemente va a ser la humedad del suelo Entonces ahí tienen una serie de herramientas a considerar para lograr una óptima germinación de la semilla Otra cosa que hay que considerar es que hay semillas como el cacao Que no germina si se deja secar la semilla Ya que la semilla tiene que ser sacada fresca Y fresca tiene que ser colocada en condiciones de mucha humedad Para que la semilla germine Porque son semillas que se conocen como no recalcitrante Y eso significa prácticamente que no se pueden dejar secar las semillas Ya que el embrión moriría Entonces ese es otro caso diferente Entonces bueno, sin más que decir Así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal Y a suscribirse al mismo Así como darle a la campanita para ser informados Cada vez que subamos un nuevo video para ustedes Muchas gracias